Desde el bloque, en realidad, el integrante del Frente Cívico del Fin Pollack ocupaba un cargo de oposición. La oposición tiene que nombrar a un representante. La carta orgánica establece que un representante lo elige el Poder Ejecutivo, uno el oposición y uno el oficialismo. En el 2016, el bloque Juntos por Villa María designó a esta persona como representante de la oposición y visto el anuncio de Martín Gil, hay una colisión, hay una incompatibilidad, porque la persona que estaba cumpliendo un rol como oposición está ahora representando al Ejecutivo. Entonces, visto esta designación, que próximamente va a quedar acéfalo el cargo que tiene que designar la oposición, por eso que se designó a un nuevo representante de la oposición, que es el abogado Juan Romeo Benzo. Bueno, realmente fue una sorpresa lo que leí esta mañana en los medios, me enteré esta mañana cuando leí los diarios. Realmente creo que es un acto de intolerancia. Lo que ha hecho el bloque, creo que siempre se ha reclamado una amplitud en el gobierno municipal de que se pudieran controlar los organismos del Estado, la vez que el Intendente en un acto de demostrar que él está de acuerdo, siguiendo también los lineamientos del Presidente Macri, que es ampliar, dar amplitud, transparencia a las gestiones, sin perjuicio de que él iba a designar a alguien por el Ejecutivo Municipal, le da la presidencia del Ente a la oposición en mi persona. Me parece que deberían haber recapacitado, porque no solo me están revocando la vocalía mía, sino que también están renunciando a la posibilidad de tener la presidencia. Que creo que hoy lo mejor que nos podía pasar como oposición era tener eso para darle mejor calidad de servicios a los vecinos. No he perseguido ningún fin económico. Mi cargo es ad honorem. Eso es muy importante resaltarlo, porque no estoy peleando por plata. Me duele que se haya puesto en duda mi honestidad y mi transparencia para ejercer el cargo como opositor. Yo siempre he trabajado para formar un equipo donde los valores fueron los que siempre ha transmitido el Frente Cívico, la honestidad y la transparencia. Bueno, si el Intendente ratifica la presidencia, la voy a asumir. He recibido una nota del Presidente del Partido, el Doctor Ernesto Martínez, que se la envió a todos los medios, ratificándole al Intendente la posibilidad de mi nombramiento y la ratificación de mi pertenencia al Frente Cívico. Gracias por ver el video.